Pense que eras diferente Pero fugaste con mi mente A quien le llamas por el ambiente Lo que es, sembras te cosechas Mira ya no me llames más Mi consuelo está en Jehová Confíame en ti y me pagaste mal Quien dijo que es malo llorar Mira ya no me llames más Mi consuelo está en Jehová Confíame en ti y me pagaste mal Quien dijo que es malo llorar Tu orgullo fue suficiente Para destruir lo que un corazón siente Tus mentiras alimentaron Aquellas heridas que solo en Cristo sanaron Tu falta de perdón Endureció mi corazón Como llegamos a esto No nos dimos cuenta en el proceso Al principio él era el centro Siempre hicimos lo correcto Poco a poco se apagó el fuego Y hoy cada uno en su extremo Uno, uno, uno Te hablo claro Te hablo claro no te miento Busqué refugio en el maestro Solo él me pudo restaurar Y descansó en los brazos de papá Mira ya no me llames más Mi consuelo está en Jehová Confíame en ti y me pagaste mal ¿Quién dijo que es malo llorar? ¿Quién dijo que es malo llorar? Mira ya no me llames más Mi consuelo está en Jehová Confíame en ti y me pagaste mal ¿Quién dijo que es malo llorar? A un llamado a la restauración Que Dios bendiga lo que es en la unión No es malo que el hombre esté solo Solo quiero hacerlo a su modo Esposo, amo a tu esposa Y vive en una vida llena de amor Trátala como mujer virtuosa Como Cristo por la iglesia se entregó El amor más que un mandamiento Todo lo soporta y es perfecto Reclama hoy lo que tienes por derecho La familia es su diseño Procuremos llegar a ese corazón Comprendamos que Dios es demasiado amor Cordón de tres dobleces declaramos hoy Para que fortifiques tu relación Mira ya no me llames más Mi consuelo está en Jehová Confíame en ti y me pagaste mal ¿Quién dijo que es malo llorar? Mira ya no me llames más Mi consuelo está en Jehová Confíame en ti y me pagaste mal ¿Quién dijo que es malo llorar? Mira ya no me llames más Maranata Records Corp Mi consuelo está en Jehová Confíame en ti y me pagaste mal ¿Quién dijo que es malo llorar? Mira ya no me llames más Mira ya no me llames más Mi consuelo está en Jehová Confíame en ti y me pagaste mal ¿Quién dijo que es malo llorar? Piense que eres diferente Pero fúgase con mi mente A quien le ama esto le miente Lo que sembraste cosecharás